Yo he comprendido algo de lo que has dicho y soy muy agradecida por todo lo que has hecho aquí en tu bella y en el traje de la vitrina y todo. Yo me alegro y tengo muchas más cosas para dar, como yo sé que aquí se cuidará, como tengo que asegurarme que nadie viene después de la familia y ya esto es de todo esto, y yo haré todo lo imposible para que se quede todo aquí en tu bella. Muchas gracias a todos.